Es una experiencia que ya la hicimos hace dos años, es darle un abrazo a España y disfrutar de los coches que han sido nuestros maestros, nuestro sistema de aprender, porque todos somos mayores de 70 años, como veis. Entonces, entre estos coches hemos aprendido a conducir, hemos aprendido a todo, bueno, hasta hemos festejado en ellos, o sea, es una historia, cada uno tiene su historia realmente. Siempre ilusiona todo lo que tenga que ver con el motor en Alcañiz, que lleve motor, tenga dos ruedas, cuatro, sean cars, pues nos apasiona a todos los alcañizanos, así que contentos de dar la salida a esta expedición, que va a recorrer prácticamente toda España, doce comunidades autónomas, y bueno, desearles a todos un buen viaje. Pues yo creo que todo lo que se hace que es del motor en Alcañiz, yo creo que es una de las cosas que tenemos ya todos los alcañizanos y bajaragoneses dentro, como se suele decir, dentro de nuestra sangre, ¿no? Tenemos eventos a lo largo del año que dignifican Alcañiz, pero todo el tema del motor, pues creo que es muy importante. La prueba que hoy ha salido para dar la Vuelta a España, para dar a conocer también tanto el Ayuntamiento de Alcañiz, como la Comarca de Baja Ragón, para nosotros es muy importante, y por eso estamos apoyando en la medida posible esta prueba, ¿no? Por el camino se nos van juntando muchas autonomías, clubes, nos acompañan un par de etapas, tres etapas, nos dejan, nos cogen otros, en total van a participar unos 75-80 coches en total, aunque realmente los que vamos a hacer la Vuelta a España, si todo va bien y Dios quiere, somos doce coches. Nos encanta, ¿no? Desde los más jóvenes hasta, como podéis ver hoy, los más mayores disfrutan, ¿no? En este caso con los vehículos antiguos, los más jóvenes pues con otro tipo de vehículos más deportivos, ¿no? Y en Motordán, incluso los más jóvenes, pues muchas veces, ¿no? Que se inician en el mundo de los cars, ¿no? Así que, bueno, yo creo que igual que la Semana Santa, pues tenemos que vivir esta pasión por el motor y disfrutarla. Es la Comarca de Baja Ragón, somos los promotores de las rutas moteras, pero el tema del motor del vehículo de coches, pues lo mismo, ¿no? Y como ya te digo, pues van unos eslogan en los vehículos que han salido de esta plaza hace un momento, con el Ayuntamiento de Alcañiz, con la Comarca, lo que queremos es dar a conocer nuestra comarca a nivel nacional. Para que se unan también o a esas rutas moteras o al circuito de Motordán.